Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, siguen los cambios en el equipo alpin, porque Bruno Feiming deja de ser el jefe del equipo que está capitaneado hoy en día por Pierre Gasly. Y bueno, como sabemos, el técnico galo sustituyó a Otmar Sofnower hace un año atrás con la esperanza de volver al conjunto galo a la zona media de la tabla. Y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la situación del equipo alpin no cambió para bien las recientes competencias. Bueno, si bien es cierto que la llegada a Flavio Briatore como nuevo asesor especial del equipo miscelado Nenstone, lo que dio un soplo de aire fresco dentro del conjunto francés, el A524 no mejoró lo suficiente como para dar un paso adelante en la parrilla, por lo que el resultado obtenido en la pista está lejos de que fuera el esperado. Bueno, sin embargo, pese a este paso atrás de parte de Bruno Feiming, el galo continuará dentro de la infraestructura en el control de las actividades de deporte motor, precisamente de Grupo Renault, en el cuartel general de la automotriz multinacional francesa, precisamente en Viri Chatillon. Y bueno, esto lo que quiso confirmar en la rueda de prensa de este reciente día viernes durante el Gran Premio Bélgica y aún no se atrevió a nombrar quién será su sustituto. Y bueno, como sabemos, con este cambio ya van dos jefes de equipo distintos en las recientes dos temporadas, lo que no ofrece la estabilidad necesaria para un equipo que quede el tamaño como lo es la francesa Alpine. Y bueno, que pueda volver a ser competitiva, algo que ya está maquinando con la vista puesta en 2026, donde esperan tomar una decisión más que importante con respecto a sus motores, su unidad de potencia. Y bueno, el equipo VWT Alpine F1 puede confirmar que Bruno Feiming dejará su actual cargo de director de equipo de la división de F1 finales de agosto. Eso aseguraba el comunicado de Alpine y bueno, Bruno estará a cargo de todas las actividades de deporte motor del grupo Renault en Viri Chatillon. Se anunciará un nuevo director de equipo a su debido tiempo. Eso se aseguró ahí para concluir y bueno, es así que Bruno Feiming abandonará el cargo de jefe del equipo Alpine para posteriormente pasar a un segundo plano dentro del conjunto con cuartel central domiciliado en Enstone y a la espera de confirmar su sustituto. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.